y que no se despeguen ahora porque vamos a tener también en exclusiva todo lo que pasó en el Lampa Pro, ya les dimos una probadita pero tenemos una sorpresa más adelante para todos ustedes, la nueva sección de Lucha Libre que también hoy tenemos un invitado de lujo y creo que mira también tenemos a Paco Manzanares que está pues con el nada más y nada menos que el ganador del Lampa Pro vamos a ver si ya está listo ya están por allá en el estudio 3 de Adrenalina Extreme, mira ole mira nada más pues ya ni tuvo presentación el señor Nelson Garza ya para que lo presento eres el ganador del Lampa Pro 2013, ¿cómo estás Nelson? muy bien, feliz de estar en Adrenalina Extreme aquí estamos para demostrarles unos cuantos trucos aquí a la pandilla skate, que nos visite este día en la mañanita aquí en la tele, no requirió presentación un World Ride, no me estabas diciendo ¿un World Ride o qué? va por el World Ride estamos aquí en el ya esto es un caos perros entrenamiento y todo no sé, pero ahí va el Nelson sin mayor situación nos vemos en el estudio Bazuca, Yavidán y Erlén vamos a ver qué tal sale anda engolosinado el Nelson quién sabe qué diablos ya me lo regañaron órale mira nada más que ya me lo regañaron que respetes Nelson no pegue no pegue hay clases de yoga respeta Nelson por favor miren la señora se llevó su grabadora aún para la tele se debe tener respeto ves que respetes Nelson vamos está bien está bien de hecho ya los ya estuvimos ahí viendo sí, sí ahí está bueno pero estamos en paz estamos tranquilos eso ahí está nos vemos en el estudio uy la señora está medio raro dice yo estoy en paz pero si me provocas a ver a ver a ver todo bien ole el Nelson está loco vivimos un ambiente de spot natural increíble vámonos carnal chido que si no me los mando y ahí luego traemos los los cocoles oh ay no 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 traemos los cocoles con anís y ya para estar bien o sea eso debería estar en la categoría de trancazos para la próxima ya tenemos material nuevo exacto sí no bueno qué tal las señoras que se ponen punks obviamente están ahí haciendo su zumba o su yoga no sé qué están haciendo ahí porque traen su lavadorcita y todo ahí no seguro están haciendo ahí unos unos cakes ahí fuera de la alberta oye pero pero que quede claro yo vi que no estaban interrumpiendo nada de su clase no es vandalismo es una expresión artística el skate como para que les hayan dicho yo creo yo creo bien ya vida no ¿sabes qué? me encantó la señora que dijo yo estoy en paz pero si me provocan aguas que saco la chancla y se le aviento al skate al manzanares al manzanares todos chanclean los dos vamos pero bueno pues ya vienen corriendo los vamos a tener aquí en el estudio a los dos para estar platicando de todo lo que sucedió este dominguito allá en el monumento a la revolución en el Ampa Pro 2013 ¿no? exactamente pues vamos a un corte ¿no? y regresamos aquí en Adrenaline Extreme ¡Gracias! estamos de vuelta señoras y señores con esta imagen del cheque de 30 mil morlacos y el trofeo que tiene en sus manos la señorita porque es una prestación que le da la empresa Arlene Maciel no sabes lo que pesa esto está pesadito está pesado es de verdad es un bloque es un bloque de los que construyen casas quiero pensar de cemento eso exacto primer lugar de Lampa Pro 2013 Nelson Garza aplauso para Nelson por favor enorme lo hizo bien te vimos ahí aventando el bofe sangre, corazón y cuajo una llegaste tarde no pero estabas de gordo ¿no? llegaste ya así en safe como el bazooka sí buenas noches buenas noches pero igual te rifas como yo o sea llegas tarde pero te rifas ¿no? y luego te sentiste mal en una en las semifinales creo ¿no? sí me dijeron que cantaste Oaxaca eso ya fue en la final casi lo que pasa es que llegué y como llegué tarde no desayuné bien entonces me metí ya había empezado el concurso empecé a patinar y pues este lo importante es que aquí estamos con el primer lugar y adelante ¿no? eso es lo más rescatable que además de haber vomitado dos veces prácticamente en la final se levanta y dice va y flip back side lift line en el barandal en calor cosa que es imposible de decir yo no me imagino después de una guacareada llegarle al barandal estamos hablando de vomita en ese programa señor no no es que es parte de él o sea es el drama es el drama mira la realidad es que en cualquier concurso alguien vomita y dice me salgo entonces este yo creo que es la primera vez que en un concurso de skate o algo así y por mí mismo fue como en el karate kit cuando ya estaba en el suelo y resucitó y sacó la grulla sacó la grulla y ya se quedó con el Ampa Pro y aparte el año pasado en el Ampa Pro tuve una lesión en mi codo entonces este año llegué al 100 lo pueden ver ahí en mi rutina y ahí estamos el año pasado se zafó el codo en la misma competencia ¿qué ibas a decir? oye Nelson ¿qué fue lo más complicado del Ampa Pro 2013? este yo creo que aparte de que te sentiste mal la verdad lo más complicado para mí fue pues el calor la presión de toda la gente el calor pero la verdad estuvo para mí el concurso fácil en verdad fue como una práctica para mí siempre patino con esas ganas con esa actitud y espero así en todos los concursos o sea lo disfrutas antes de trabajar digamos claro lo vimos hace un rato en el enlace en vivo y llegas sin calentar o sea literal ni siquiera dio chance de la presentación llegó y se rifó en el barandal y ahora incluso el último el transfer que se echa volando el tubo o sea ni siquiera lo había pensado así nada más llegó porque ya nos estaban corriendo las señoras yo digo dos o tres intentos se rifa seguro el frontside nose light del último truco seguro bajas problemas oye ¿no te dolió el golpe? vamos a regresar el último ¿no te dolió el último golpe del enlace? pues más bien esos trucos fueron así como que algo relax así ¿no? o sea te pegas muchísimo cuando tú vienes sí en realidad eso es así como nada una caricia ¿no? vámonos una caricia no me hagas reír el sol si te dolió pues es que en verdad ya es un golpe mínimo el señor Nelson Garza necesita clases de humildad este deporte en verdad es para hombres así de verdad ¿se está diciendo que una mujer no puede? claro hay mujeres que son campeonas del mundo en skate para mayor información y este está súper bien porque mi hija de hecho tengo una hija que le encanta la patineta me ve arriba de la patineta y hace un berrinche hasta que la subo se pone con una tranquilidad así ¿y mis hijas? entonces este me motiva mucho eso que de hecho se lo brindaste de hecho el triunfo de Lampa Pro se lo dediqué a mi hija Stacy que seguro me está viendo el día de hoy en casa y un saludo y un beso oye nos estabas comentando que tenías una primicia para Adrenalina Extreme ¿de qué? no sé eso dijo ¿qué? o se la guarda tu primicia no se basa en una primicia pues nada este lo único que les quería decir es esto de que que mi esposa está embarazada otra vez no 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 pues no tengo tele no que siempre voy a estar agradecido con la compañía DC por apoyarme al 100% en lo que guste hacer como patinador viajar este divertirme patinar y muchas gracias pero este pues ahí estamos con proyectos adelante ¿cuántas horas al día patinas? entre 5 y 6 horas diarias este para tener un rendimiento de un concurso que dura 7 horas sin parar tienes que patinar diario 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 además de patinar ¿qué otra cosa haces? cuidar a mi hija estudias ¿quién de hija? bueno pues tengo una tienda de patinetas que se llama Diamante Skate Shop estamos en la colonia Roma Sur calle Tlacotalpa número 120 entre Bají y Viaducto ahí estamos viendo ahí estamos con mi tienda de patinetas eso es lo que hago aparte de patinar atender mi negocio ¿y qué viene para ti este año? ¿qué es lo que sigue para Nelson Garza? pues este año es irme a Estados Unidos ya competir internacionalmente y ser el campeón del mundo que ese es el sueño de cualquier patinador eso Nelson pues muchísima suerte en estos proyectos de Estados Unidos ¿qué diferencia tiene el irte a patinar allá internacionalmente a los torneos que bueno son muy apreciados por los mexicanos aquí que estén atletas como ustedes patinando acá pero a ustedes en su crecimiento les ayuda mucho ¿no? sí claro tan solo desde el apoyo que hay en Estados Unidos y el que hay en México es muchísima la diferencia y los premios que hay en México y los premios que hay en los concursos de allá yo creo que no se compara nada entonces este pues ya hay que movernos este mismo año ¿no? oye Nelson ¿por qué sigas de Monterrey en lugar de irte a Estados Unidos te viniste acá al defectuoso? este me vine al defectuoso porque en el DF es donde están los mejores concursos del país como lo acaban de ver el Ampa Pro y este porque también conocí a mi chica tengo una hija ahora entonces aquí me quedo para siempre ¿no? muy bien eso por amor señores aprendan hombres aprendan por amor a donde esté la chica muy bien bravo por Nelson bravo bravo muy bien el trofeo de Lampa básicamente es una escultura hecha por Haroshi trofeazo es un trofeo increíble contribuyeron patinadores mexicanos con sus tablas rotas si podemos hacer un super big close up podrán observar son las capas de las son trozos de madera que está hecho con cuadritos de tabla con micro cuadritos de tabla o sea porque cada cuadrito está compuesto por tres distintas capas además se notan las costuras de lo que sería pues obviamente unos tenis si es el tenis de Eric Koston de hecho el pie de Eric Koston y el pie de Eric Koston o sea ahí tiene un champiñón este champiñón que está aquí es de Eric Koston efectivamente pues Eric Koston es uno de los mejores patinadores del mundo para la compañía Nike y este pues aquí está ¿no? que nos regale este trofeo y en cuanto me lo vas a dejar ya lo menos ya lo menos no nada eso es un recuerdo para mi tienda y ahí va a estar para toda la gente que nos quiera visitar en Diamante Skate Shop ahí va a estar el trofeo y el cheque en la Roma cáigale oye pero pero atornilla bien la repisa donde lo pongas porque si se le cae eso en la cabeza un cliente te puede ir no en una vitrina obviamente y ahí va a estar seguro claro pues muy bien tenemos tecnología para que Nelson nos ayude a descifrar qué es lo que pasa en un skate park ya sé qué pasa en el cheque ya ahí nos vemos aquí que estamos viendo Nelson es un que es un que es fakey fakey kick flip fakey kick flip le encanta Nelson el fakey ya lo dijo fuera de la cámara ya lo dijo fuera de la cámara que si te rifas de fakey ahí fakey flip tail slide fakey out ¿cuál es la técnica para aplicar este truco? pues yo creo que la técnica para aplicar este truco es principalmente pararte bien sobre la patineta y después hacer bien el flip pero principalmente no puedes hacer un flip sin antes hacer un ollie entonces está difícil ¿no? sí pasa que aquí vas hacia atrás o sea se dice fakey porque vas con el pie opuesto yendo hacia adelante es como decir tú eres derecho y estás escribiendo con la es algo así para que me entiendan es doblemente difícil porque es un flip yendo hacia atrás de espaldas y cayendo con la parte de atrás de la tabla eso fue nuestra tecnología está bueno ahí pues mañana tenemos un programón especial del surf en Acapulco lo que vimos todos por allá así que estén pendientes 11 de la mañana Univision TDN muchísimas gracias Nelson y esto fue Adrenaline Extreme adiós señores gracias felicidades Adrenaline Extreme